Jamás serán vencidos, los traeros unidos, jamás serán vencidos. Dame el sobre, Laura, dame el sobre. ¡Ariano Germán! ¡Bistón del dictador! 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 Recuerden que nosotros estamos luchando por el bienestar de la población. Nosotros estamos luchando porque se cumplan la ley, por el respeto de la ley. Nosotros tenemos que depositarle a la Suprema Corte de Justicia un documento. Estamos marchando en contra de la resolución número 21, guión 2018, porque es una resolución abusiva y criminal. Es una resolución que obliga a los notarios a violar la ley 140 y violar la Constitución en su artículo 73. Y por eso nosotros estamos aquí marchando. y lamentamos mucho que sea el propio presidente del Consejo del Poder Judicial que esté violando la ley. Y fíjense los esfuerzos que ha hecho el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial para que los subalternos de él violen la ley 140, guión 15. Y por eso estamos aquí. Porque la población no aguanta más impuestos. Y por eso estamos aquí marchando. Y por eso estamos aquí marchando.